Hola, hola a todos mis queridos y apreciados suscriptores. Una vez más, sean nuevamente bienvenidos a su canal Parándula TV, noticias de última hora. Este fin de semana en el programa La Movida de RCN, Paula Jara fue la invitada especial del programa. Por supuesto, ahora es difícil hablar de Paula sin mencionar a Jessy Uribe. En medio de la entrevista, la artista cantó la canción Como si nada, que hace junto a Jessy Uribe. Por lo tanto, las presentadoras del programa decidieron traer el tema a colación y hablar con el cantante. Jessy comentó que este año que viene será un año lleno de cambios y está muy contento, porque lo que ha logrado musicalmente durante este año es maravilloso. Sin embargo, luego de la entrevista, Violeta Vergonzi aseguró que el cantante le dijo que estaba muy enamorado. Le pregunté si estaba enamorado y me dijo que estaba llevado, comentó. Ante dicha confesión, la presentadora le preguntó a Paula Jara cuál creería que es el tipo de mujer de Jessy Uribe. A lo que ella respondió, ¿yo qué voy a saber? ¿Por qué no se lo preguntaste tú? En otro momento de la entrevista, Paula también se refirió un poco alterada a sus relaciones. De hecho, en las últimas publicaciones del cantante, escribió un mensaje de amor que despertó las dudas por completo entre sus seguidores. El cantante escribió, haré lo imposible por retenerte. Muchos seguidores relacionaron su mensaje con una posible reconciliación con su exesposa o con su supuesto romance con Paula Jara. Debes luchar por lo que quieres, me alegra que vayas a recuperar a tu familia, me huele raro, fueron algunos comentarios. Lo cierto es que los rumores entre estos dos cantantes no cesan, al contrario, cada vez son más fuertes. No obstante, ellos aún niegan cualquier tipo de relación sentimental. ¿Qué tal? Estimado público, déjanos saber tu comentario acerca de este tema. Y recuerda, dale click y suscríbete a nuestro canal para más videos.